...de la sangre, sin darle fuerza. ¿Por qué? No sé. Si llega al cantador, un niño para la izquierda, lo miramos y lo vemos, como extraño por su tierra. Hoy, en pleno siglo XX, llegan los nubes, abrimos la casa, lo llamamos amigos. ...de la riqueza, con los espejos con brillo. ...de la sangre, se nos quedó el maleticio, de brindar al extranjero. ...de la sangre, se nos quedó el maleticio, de brindar al extranjero, nuestra fe, nuestra cultura, nuestro dinero. ...o gato.